¡Suscríbete! 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 No lo den el daya, ha dicho, que el maldito, no me di cuenta de todo el problema. Que se ha hecho de la maldita, hay que hacer documentos de falsos papias. Le maldito me ha negado, es por que el señor está en la parte en la parte de la grande distancia. ¿Por qué? ¿Qué lo hace? Si, yo, mi Hondo te trota, yo, lo he visto y lo he visto. Establemente practicando la maldita. Es mejor que se vaya aquí. la suena nadie 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 me dice que son ley de aquel pey y apana jistis peyé temblor a la jistis san jistis y a rien voilà san jistis y a rien c'est la justice qui élève une nation no lingava nape sa ba developman anga nazana simple question ya koutouna eske na rdc petosa na jistis question na rdc tozana jistis ou bien zagaka kombonde bakouma jistis menzke zafoma institution de la jistis lorola tomona rapena papi moussous se jist question pou na rdc justi suezana rdc eza la oza nani sokoye na problem nou na jistis sa rdc okolongate sta dir jistis swane za konsi kakapo na ba fami moukoboye eza karajiste pou e protéje ba fami moukoboye jistis swane za konsi sir mezir pou les autorité kongoles juste pou leur protection e leur fami empo yentre wanande moussala jistis kongoles yon na touni kesyon eske na jistis tozana institution moukoboye en fete na rdc tozana institution moukoboye ba bengi jistis pou okolonga penda kounou na miro komi jistis e galma penda rdc na banzi ba koma ka a jistis menzke zaka penda institution ou ezo fonksyonel ou kwa ba institution yaba peynyos paske koumona bloka bo ezo salama eza biente eza soni elou ningana ngana lou banakati papa maman simba na bokebi to beti alerti na banapoto paske maman abiso marie jose aza mouana frans aouti na frans talaba aneya tangi ko banda 86 de mil katra zayena mboka 2018 mbutu mbutu ekoti lelo awa lupa unaye bachakina vante publiki toko linga towa alerte ndeko kote yo uzwami sokyo kolanda pebiso sokyo zarana poto kote nyosu yo zali bandeko nyosu babi mana kongo ezaka apoto tende konyosu obi mana kongo kote rolandanga soko zara nan lupa unan rdc papa maman luka mwayo kende na kongo okendo sa la misajour yaba dokma parseler na yo misajour sa ve dire okende kosa nan nou verifikasyon ya kote ata ba kache ya sika ke wii verifiye ok verifiye ok lekan na ba kadastre na ba komine ka andenge maman abiso marie jose a lobi eki koza labien soko zana posibilitao ke na rdc te luka o tinda famiyaya bakendo sa elo misajour de livre parseler sa di balde kanaba servis yaba nan nyos bakendo zaba nouvo kache sino pa okot tombe nan men problem ke maman abiso webi zaya na esplike o problem maman lobi sa di justice yaba nan dengo zomona eza konsi entre e kakapo na bangona bangona kate bazo zwa mapangwa batu bazo tia na vante piblike mutaro somba eza muninga na bango tanwa muninga na bango wa somba yoko lo eloko tanwa uoya uoya na dosye panabango na justice ba wala liso kao ba pesi muninga na bango sa di ba wosa la li kelemba so yituro ba meli lupangwa mutu tel ba pesi na oye so yituro ba meli ya tel ba pesi na oye ya bato bazwi mapangwa batue bele bakomina ba 5 di vila u parcel na kinshasa ba somba te ya kumela ya ofele yeba mwa napoto depiba anenyo so asali napoto ya ya na pasi na malili na mbula ukangisa ba mbongo somba lupangwa ka andenga lubiso zana mutema te okopike krizi okufi sa di ba to eza loko andenyo zana pesu example mworo simple po kompwande omweta ontu okola na kinshasa eza yina ba miyibi mworo basala la grupu na bango ba obeta kart ya munde le yeyo alaki suya chena seya panzi pona soko le ole mbongo ta ontu zaki na nufwema mwa espli ya mke ya bana mke tu ande kwe bate ba ba miyibi basali band bazoko sabato yopoko ya obi ah mwoto ya ye ale nga penatya na liya double pona kendo somba vle ona anan woposa nzo kabato nyon soba telemiyona miyibi ya robeta ale to alete yopi ah me falaka pona o babi yopona tan yopona bo yop ganye ba eflianse memwara na yon etansion na yon tan robeta ba le mbongo o leli ne mwona jistis oy jistis yon don ozo mwona ba ounyon sonde nba zawana o ba prokirer ba majistra ba avoka jen se pa ba jij bango tou memband memband sadi tan yon zwe an a dosye nou erer memband nan mwoto zwe a kofunda nen siko ye koti ka dosye bango tou goup moko sadi tan yon pese bango dosye ba o se kao ba o lal so kao mama obi to sambite jijmanko te salamite dosye nini klase jistis a kongo depi josef kabila e la nan tikal gomona moutmonte a sambipe a longi nan jistis a kongo batou ba o longi zaka ba otorite del eta ba onde ba o longa nan ba tambong so rosa simple citoyen povre citoyen kongole oke nan jistis kongolez tu na pa la repons tu na pa la repons tadir yo ke komi koti sa mwona mwono kwa ngando donk izou sa la mwapas nan son ya wout nan ngana touna eske nan rdc toza nan gouverneman avek ses institisyon ou bi e zaka a group ya ba bandi group ya ba okipan il se son ransamblé komplote kontre da rdc ba kangimbo ka eske zaka a group ya li baba ele 40 voler ba sangani ba kanga rdc ou bi eza mi ke nanini mi kombe e le demon se jiste kesho an savoir po ezo salapas ezo salapas se la jistis ki elev in nasyon san jistis mwok ezate me biso skona mwok an abiso jistis ezate ba institisyon pezo salate ezara ba kombo ba komi komi mena katikuna ezara ou ba komi dibandate ba komi jistis men so okoti na kat erer oke komi kaba sadi bazo salama kelembaya mwapang wabatu se ki ba botolinde mwana ba pesi majistra oye se ki ba botoli ba pesi prokirer se ki ba botoli ba pesi je nse pa jij bazo kabola eba onde ba zo anab ebi keza ba parsel mwoko tope ba mapang mwoko problématik ba o gardan wote ba o lukaba revendre yon tope so vigilance bandekonyon so bolanda ade show aktualman nou som dan zine periode ou le pey traveks ine situation trey difficile nou som dan zine periode ou notre pey traveks ine situation trey trey difficile ezan mwoma yo ko ke som ba lupan wote yaya so ke som ba lupan wona rdc se ki kogi lupan wane zaya mwoto tel 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 kou som ba te nou som dan zine periode ou le pey est en jengle le pey est dans le kao ba toanyon sonde ba o salabon ba ebi ke dan le pey de tan ba o pan zana tan ba o kima yo som ba lupan wopan prokirer prokirer amelaga lupan wopan 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 zo reklam lupan wone lobitan go gouverne ko chanze mama o zana posa zwa lupan wana bako zong selaye ango po bang ba ebi ke bazo yiba ba o gardan wote bako luka a teka po ebi ke zaba luka lukuta ya mo ibi zaba bien mal aki tan wako teka mbongo wana zwi ake som basko lupan wabien mena bazo yiba bamba mapang wabana poto bako teke lango suka mwana poto lobi kuna ton mbongo chanze bako ya kuboto la yoya zana matoya kuboka say nini yoya yoya nou som danzin peryod ou notre peyi va mal ko mekako som ba lupang wate aler aktuel bomba mbongo na yoya pas bomba mbongo a souffrance so kon som ba ta teren pete tre mye otonga yo mwko meke ba ba teren mingi bazo teka izaba bisika ya leta nasima ya guvernement o leta koyako nasima guvernement oyo leta koyako rekipere ba teren wana esu kelonde ni sadi mama nabiso a regrete kesyon za lupang wuna eba kotisi an wuna li kelemba ayok yoya wuna li banda tan abeti li solok ande yoya ki mama lobi ba yoya yoya lupang wuna pe kotisi an li kelemba sadi bak kaboli ango pas kaya mama bak kosa ki ene ba zong isi ma maman don eba beng babi mama yaka bosa na ba dok ma identique ba dok mam me zaya 86 eko zala identique nden ina motu as mb lupang an abad 2018 2020 eko zala identique nden in stadir bat wana baby mba osal moutu as mba lupang 86 nan wos somba lupang usiko na 2000 na fete na 2020 an 2018 as wikanda wak mba bini ban dok dok ma identique moutu atek laka mamma yen a reproduire même dok ma identique wate kela mamma nate kelima moutu moussous poe d'interrogation ok mouta sombi ango as sombi pen an denge na ye bak en justice justice as ali ban k wiki totale lupang wese a yo sois même on a donné babi ak bosana bad document identique bako telli moutu nabam mandali kelem bk nabas imi shoga touche bako telli moutu nabam bas du dossier classer jugement coûté salamité confort an inco madire confortation et salamité bas du dossier bosambi t bas du dossier et sou qwana s'adir papa maman keba band de com loup outing a fami bas elom mis ajour bakende na kadastre balekana komine balekana ba servis ananyos hôtel de vile partout kote yo yebitan ou salaye ba demarche bakende go zelo ba nouveau cachet ba certifiye ke oui loup an ezo demere toujours na kombo na yo sino pa ou regardé mikanda na poto kou nan bas el loup kopi identik ba teki loup an kye yo yeba o regardé mikanda nandako kou nan akinshasa basi basala ba kopi identik yo tan okoyan osan esika olanda bangote sirtou plus bazo landaka a vila nabama pan weza mwa mineni ya onde ba o botola kou botola botoli ya rote a rekiperen mbon wabi a sombi kelke par po ebi levé problem yo nan fami na yo tu na bango esike bakenda anakomine ko verifie identite na yo bakenda anakomine ko certifie mikanda chak mwa ou bien chak ane so ki bo sa la angote ya ya ou yazan amate ya kou kasa enini san dola apou bakendo certifie mikanda eze lorote ke lo bibam elay loupango wala et asombi muninga na bango po bayebi ki bango swe bateki muninga bango asombi tan kolona wako ya bayebi dosye na justice tan bayebi na justice bako isi yop nanini group na bango bayebi indeni bayebi kukoya okoy yawana bako kwe isayo bako melo lupango karande mamal lupi bako tam isayo gauche droite kende zonga kende tel pon kou zala fatige osundo li bango baswi mong kwa lelike lemba bako zwa mousous bayebi kye touro yoyou prokire ralye touro bayebi nanini magistrat kwe agolia touro bayebi jenise pa ajem mout agolia wala bako kabou la mapang wabat tundeng wana yaw mouni se dernyer tan naki chasa kambou mapang et tombo mapang wabat keyi nandenga mounkete alor yawon la yawon ngay nabete labino alert bana poto nyons bola muka bandeko nyons obabima na rdc bola muka yaya bola andela mapang wabino na kinshasa mama yawana lubia beti preske dezan pou na gulanda likamba lupang wata lupang wasumbi depi 86 ti lelo kombie danen soki salaki navine yawak etia wana fortin yawon batong indak ezale lukwa bien lukia 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 kivana kinshasa bameli yawak vanda wapi tozan amboka nin tozan amboka nin ezazan justice bakonzi bakomiko yibabilo kwa populasyon justice ekomiko yibabilo kwa populasyon sou salap propret ezale likamba kukam donk wala otwengai tolo bango wana partage votre emision pesa pibande komsou sou baye baba keba pesa alert bandek konyon sobo lukabou vérifiye mapan wabino nakinshasa soki osakana lupang waya zoata telephone benga bango eske lupang wana bat waya koko tunate lupang wana moutal lekate le plus important balekana kominte kadastre basala mise ajour bas certifiye mikanda koma direche ba certifiye wala babeta bakashi vérifikation d'identité eske zo demerika kanan identité na yon ou pa si se paleka c'est le moment to sa laba emision aboy jiste pounan ou lammu sabat panop eko zale kou lammu kim ba mogo a tigana bengana tunan denge desho alobi balekana komine basala vérifikation eko sala kousala like lemba na mapang wabat yaya kebaba salike lemba nan lupang ou kinde mamal obie za keshun yali kele mba so ki basi basi yaya yon bauti kate poun moko efo alia epi baso se soutenir entre bango baga basa kous s'entrede entre bango ti moko moko kou zwa par nan yalupang baso kabou la mapang wabat gratuit ma yaya nusom danzine period ou le pay va mal toyebite soki guvernement otusa nangoo na kongo eza akapo na ba kongo le to ndenge ni choybite aler actual kuna na kange mboka na ba deko soki ba deko soki banane na uya usala babilo kwanasim ba kange mboka kuna ba rebel bakoti toyebite guvernement otusa na wana rdc eza akaka pou na kinshasa ou eza rapour la rdc entierre na ebite eza pe bakeshwan savoir eske stp zara toujou in parti ya rdc toye sekenda na ebite pou ba rebel wana bakoti ba deko soki ba deko bakoti na mouy bakangi vil ya bouy nyan vila bouy ba zi an mouy bakoti ba iki pere mboka wala wane za jiste flash na flash okapu yebame otwengye tolo bayaya luka o verifiye lupangu na yo eske zaga na kombo na yo tolo bipe yopo kiko lelande mamali mboka ekenda jistise za akate komba jistise wana bakoma yopo koma na miranda kuno jistise posokina kongo jistise zaga yopo bilo aboyoko salamante yaya depi tomoni bay veneme bele yabato bako kena jistise jistise wana mouta longa kaza te a par bango moko eske yon 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 jistise bango kande ba longa k so kosa moutu na bango konga men so kosa moutu na bango te konga te jistise wana eza konsuy pou metre bando boussomba mapa flat tout consor bokeh no land la map on a boulou na kinshasa lukas à la mise à jour lukas les kanakada c'est compéna commune et les restes des bureaux que vous connaissez allez certifier vos documents allez faire vos mises à jour et que ça a bien pour n'est pas au tombe n'a pas problème n'hésitez pas n'hésitez à bientôt le bel an ou comme le comme le bambam soutenir on a gravé na whatsapp n'a au joyau émission en distance de que ça les an a problème t aimer commenter votre émission il a la qui a bin on m blesser viter l'homme de bonne fois alors bon chez par monsieur a kouya ciao